Al ratificar su decidido apoyo al sector agropecuario de la entidad y todas sus organizaciones, el gobernador constitucional Silvano Abrioles Conejo signó el nuevo acuerdo por la unidad y desarrollo del campo de Michoacán y puso en marcha uno de sus compromisos con el rubro, el programa de mecanización con los primeros 8 mil tractores que se entregarán a productores y productoras. Ahí estuvo el gobernador haciendo este compromiso durante el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, en este lugar emblemático de Michoacán en donde año con año se da cita el sector agrario. Ahí el gobernador reiteró, soy el principal aliado del campo por convicción, por origen, por profesión y cercanía con las compañeras y compañeros y efectivamente ese es el origen del actual gobernador. Soy el principal aliado del sector campesino y del sector agrario y del campo Michoacán. Lo soy por convicción, por origen, sigo siendo ciudadario, por profesión y por cercanía con mis hermanas y hermanos de las organizaciones campesinas. Es entonces el momento que le demos el salón al sector campesino de Michoacán. Veanme como su aliado más cercano y comprometido y quiero que este sea el sexenio del campo Michoacán. Bien, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, habló del programa de mecanización del campo. Aquí, en este lugar, reitero, que se vuelve el epicentro, donde se juntan campesinas y campesinos de toda la entidad. Este programa será operado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Consiste en la entrega de mil tractores a productores y productoras de todas las regiones de la entidad, para lo cual el gobierno del estado aporta 300 mil pesos por unidad. El resto lo solventa el beneficiario mediante esquemas de financiamiento. Además, se otorgan 50 mil pesos para quienes solicitan equipamiento para la máquina. Esto es importante. También se habló de tecnificar 25 mil hectáreas de repoblar los atos ganaderos y además de la construcción de una planta procesadora para frutas. Estos son los compromisos que hizo el gobernador el 10 de abril en Cuatro Caminos. Mil tractores para las productoras y productores de nuestro estado. Están invitados porque próximamente haremos este gran evento para cumplir con este compromiso con el campo. Vamos también, y así me lo confirmó el señor director de la Comisión Nacional del Agua hace apenas una semana, a tecnificar este año 25 mil hectáreas de riego para que podamos hacer un uso más eficiente del agua, de este recurso de este recurso de por sí escaso y difícil de conseguir. 25 mil hectáreas de riego, tecnificaremos este año. Vamos a repoblar los atos ganaderos este año entregando a las ganaderas y ganaderos 25 mil vaquillas para que podamos mejorar nuestra conducción productiva. Para la región de la tierra caliente hay buenos proyectos. Ya se dijo aquí el compromiso del señor secretario de Agricultura Federal de que en esta región vamos a instalar una planta procesadora de fruta y productora de jugos, una juguera para que se genere empleo y se aproveche la fruta que no reúne las especificaciones para el mercado fresco. En este aniversario luctuoso y en el inicio de lo que son estos compromisos estuvieron presentes el mando especial para la seguridad en el estado, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, que encabeza junto con el gobernador el grupo de coordinación Michoacán, el presidente de la mesa directiva del Congreso Local Raimundo Arriola, el secretario de Gobierno Adrián López Solís, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la 73ª Legislatura Pascual Sigala, delegados federales, el gabinete legal y ampliado de el gobernador, presidentes municipales de la región y cientos de personas que acudieron a rendir honores al general Zapata. Ahí el gobernador también reiteró que Michoacán hoy es un estado más seguro gracias al trabajo en conjunto, en equipo, entre los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, pero sobre todo gracias al cercano trabajo que se ha hecho y logrado con las y los ciudadanos. El Departamento de Estado norteamericano también nos retiró de la lista de estados de riesgo para que visiten sus funcionarios y sus ciudadanos, otro indicador a favor de nuestro estado. Eso lo hemos logrado entre todas y entre todos, trabajando juntos, una coordinación estrecha entre los gobiernos municipales, el gobierno del estado y una colaboración cercana y permanente con el gobierno de la república que agradezco aquí a través de sus delegados este compromiso y apoyo para Michoacán. Y lo vamos a seguir haciendo así, porque por encima de cualquier interés particular o de grupo o de partidos o colores está el interés general de Michoacán, de las michoacanas y los michoacanos. Para mí es el interés superior atender las demandas de las mujeres y los hombres de Michoacán. Por eso cuenten con que seguiré trabajando 18 y 20 horas diarias hasta que saquemos a Michoacán adelante. Gracias. 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 Gracias.